Mierdas que te ronda la cabeza Pero al final no pasa ni de una maldita página Aspiro unas caladas, ya estoy lejos de casa Y no olvido los detalles Y por eso al despertar se cansa Las paredes se hablan de algo y no es conmigo Toman sus conclusiones de lo que fui y lo que he sido No es el beber ni el fumar Es escuchar en bucles al jodio que entre y la mar Quédate a mi lado y rememos contra el mar Que toda paciencia es poca y nos queda que aguantar Que aunque nada encaje lo haremos sin cajar Coches y controles hasta la eternidad No cambié la hora, me ajusto al encuadre Nos venimos pa' apuntarnos, venimos pa' ganarnos A menudo lo acertamos, pero como lo rocemos chicos Simplemente va pa'l saco y no sabe ni post Pero vine a por mi Lambo Y hablan de lo mismo y es que me suena extraño Porque yo no veo eso que me pintan después de tu mal de ojo Te noto tan distinta que... No, en verdad, en verdad, vino bien, hermano El barrio no me deja dormir Porque la visión no da un respire Menos a lo que quieren sentir Déjame que sienta Que haya menos tratecima Pupas de los noventa Que no toque mirar para otro lado Ya sabemos lo que hay Lo que cuesta salir de ese barro Teniendo en cuenta que quedaban las metas No de nada por sentado Al final vive esos reloj, lo están contando Se acabó el fumar, tú solito, encerrado en el cuarto Eso me digo pa' no verla que se está liando Aún lo más prono, no te cuerdas que tenemos pa' rato Escapando de las luces cuando andas rondando Ya es justo el plano si se está quemando Sin tocar tu alma noto que me estás llamando Vivimos tan distantes que sin las fotos me estás matando No, cuento con más y con menos No olvidarte hace el camino más ameno Me ahogo en cada verso y cada hielo es más denso Y ya no recuerdo ni por qué entreno Tiros desde la personal This sound is going up Soldando las barras de vivencias atrás Escribiendo mientras se produce Y grabando hasta la forma Que tenemos de pensar Yo No te aso hasta que Kubik Studios Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil